Hola a todos, ¿qué tal? bienvenidos un día más a mi mundo si sois nuevos por aquí de esto que abres youtube y te aparece este caretazo o este canal y dices esto de qué va que es esta dinamita por aquí os irán apareciendo mis redes sociales para que le echéis un vistazo miréis qué es lo que yo hago por aquí hago un poquito de todo remedios caseros para la cara para el pelo para la piel con cosas naturales recomiendo productos que son muy buenos y muy baratos otros que son carísimos y son un mojo pues también lo digo hago blogs de viajes story time bueno es un poco popurrí pero yo creo que es muy divertido creo que os va a gustar activar la campanita para que ellos cuando yo suba un vídeo veáis qué está haciendo esta hora como hoy que estoy haciendo si he salido a trabajar hace nada y estoy moribundísima pues bueno aquí estoy gracias si me conocéis un poquito sabréis que no me gusta nada el verano no o sea no me gusta ir a la playa no me gusta quemarme no me gusta sudar no me gusta esa sensación de que está pegándote que se te pega la piel al cuerpo y a la ropa no me gusta yo soy de frío de nieve soy muy friolera pero así soy lo único lo único que sí es verdad que este año de un montón de veces a la playa cosa extrañísima en mí porque es que no sé de normal no voy pero este año si ha ido bastante aparte de eso lo que sí amo profundamente es cuando sales del mar y tu pelo está mojado y te lo deja que se te seque al aire y se te hacen unas ondas surferas o sea así de la nada que dices por favor qué bonito cómo queda esto entonces claro si estás en un sitio en un país cálido que tienes temporada buena temporada buena temperatura durante todo el año esto te va a resultar hiper mega fácil y si estás en un sitio como aquí en españa que ya el verano está finiquitado pues el invierno también ese peinado queda muy chulo habréis visto seguramente mogollón de tutoriales de cómo hacer las ondas surferas con planchas con no sé qué con no sé cuánto yo no sé qué título le voy a poner a este vídeo porque yo primero grabo luego pongo el título luego hago la intro un follón entonces ya os digo que las ondas surferas que yo me hago porque es que me encanta cómo queda el pelo así no llevan ni secador ni plancha ni me hago trenzas como mucha gente se hace trenza ni me pongo los churros esos que salen hay raros que los venden pollo que se pone un montón de páginas que se ponen unos churros aquí el pelo rizado no yo lo único que utilizo es un spray que es este que es de la marca 100 no recuerdo si lo compré el líder o en primor creo que fue en primor y si es verdad que no llegó ni a dos euros o sea esto es un spray que lo que básicamente lleva es agua un poquito de sal y aceite de ricino no tiene por qué ser este vale puede ser cualquier otro que tengáis que encontréis porque hay mogollón mogollón de sprays para hacer esto este tipo de peinado yo soy muy básica yo me lavo el pelo este es mi pelo secado al aire odio secarme el pelo con secador lo odio profundamente a no ser que esté mala enferma que me dura la garganta que haga cinco grados bajo cero entonces ahí si me lo seco si no no esto que veis es mi pelo secado al aire sin secador ni nada o sea a las bravas entonces qué pasa que esto yo lo compré a principios de verano y no lo he utilizado porque claro que voy a la playeta y yo es que no me hago nada en el pelo a ver me hago tratamientos y cosas pero me refiero en plan peinados yo no sé hacerme peinados elaborados ni nada yo o lo llevo suelto o me hago una coleta baja o una coleta alta o dos moñetes y chao entonces qué pasa que con esto descubierto yo un filo ahora mismo no lo llevo hecho como os acabo de decir este es mi pelo secado al aire sin nada si me lo peino es verdad que si me lo peino pues se me queda es que no lo llevo ni peinado o sea secado a las bravas si me lo peino se queda muy 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 liso así vale sabes que mirad cómo se queda super liso vale pues hoy vamos a hacer las ondas surferas con este spray que no me acuerdo dónde lo compré creo que fue un primor y os voy a decir lo sencillo que es porque oye no tiene por qué ser invierno y tú no hacerte tus ondas maravillosas que parece que acaba de hacer surf cuando en realidad te queda mogollón de tiempo para volver a pisar la playa porque hace un frío del 15 entonces vamos a hacerlo a las ondas ya ves tú voy a hacer la onda para quedarme en mi casa porque hoy no voy a ningún lado mira la diferencia peinado y sin peinar pero bueno da igual el liso en mi barrio necesito comer algo pero es que no tengo tiempo pero sigo no sé si os habréis dado cuenta me imagino que sí que me lo he cortado muchísimo como como cuatro dedos pero es que de vez en cuando pues hay que sanearlo ya me lo he peinado entero vale al final me lo he peinado entero todo por delante por detrás todo y bueno me he dado cuenta que tenía hecho como una especie de guión en plan mi libreta con mi chuleta de para grabar el vídeo pero que al final estoy diciendo cómo me está saliendo a mí del alma o sea que me lo estoy no es que me lo estoy inventando sino que no estoy diciendo lo que tenía yo pensado pero bueno da igual así me entendéis cómo vamos a hacerlo me voy a callar y lo vamos a hacer con una voz en off porque si no hacerlo a la vez yo ya me vuelvo loca debería de haberme ido al baño pero no lo voy a hacer aquí con el pelo seco totalmente seco voy a coger el spray veis que lo tengo totalmente seco y vamos a ir aplicando lo agitamos un poquito y lo vamos a ir aplicando mechón a mechón sin miedo yo me he hecho sin miedo al éxito mechón a mechón y le vamos a ir dando un poquito de forma muy importante no aplicar el spray en la raíz porque te lo puede engrasar entonces vamos haciéndole formita y vamos a cubrir todo el pelo de medios a puntas con el spray que ya os digo no tiene por qué ser este puede ser otro cualquiera que lleve agua y sal huele de escándalo y en la parte de atrás en la parte de delante por todo el pelo lo vamos a ir poniendo cuando tengo todo el pelo impregnado del producto sin secador lo que yo hago es ir haciéndome la forma de la onda con las manos con los dedos girándolo un poquito simplemente sin utilizar ningún tipo de calor ya veis cómo va quedando queda súper bonito me parece un peinado muy guay para hacértelo en invierno muy cómodo además dura varios días es decir tú te lo haces hoy y durante dos o tres días tienes el pelo así de bonito un poquito de paciencia a veces tengo a veces no pero mirad qué rizo se queda qué onda mejor dicho no es un rizo es una onda es como que parece que acabo de venir de la playa de hacer surf cuando en realidad pues no he ido solamente con un producto es que de verdad o sea me encanta simplemente con las manitas y los deditos tal cual si queréis ponerle un golpe de secador se va a ir se va a hacer mucho más rápido pero como a mí lo he secado ya sabéis que no me gusta con las manitas aún no lo tengo seco pero como acabo de decir lo único que hago es ir dándome como como apretones al pelo me lo voy apretando básicamente te vas haciendo con las manos y con los dedos la forma de la onda tardas un ratito eso tardas un ratito si te lo haces sin secador si te lo haces con secador y te das un golpecillo pues antes se te hace pero vamos esta es este es el resultado aún mojado porque no está seco mirad como parece que vengo de la playa o sea hola no pues vengo de trabajar vengo del hospital pero bueno queda muy guay entonces bueno esto era ahora cuando se seque quedará más guay pero bueno yo ya no tengo tiempo ni paciencia para esperarme esto se seque yo iré haciendo así porque tengo que hacer muchísimas cosas en mi casa porque soy trabajadora y ama de casa todo a la vez pero mirad qué efecto más chulo o sea hola es que es como acabo de venir de hacer surf soy mega pija mega post así que queridos queridas este es mi vídeo de la semana mi recomendación de cómo hacerte ondas surferas sin necesidad de utilizar nada que dañe tu pelo y que se te quede así de igual en la cajita de información pondré el nombre del spray porque lo pondré más concretamente para que si queréis vaya directamente a poner o si no como he dicho antes cualquier otro que os guste vale y así que si me despido como siempre primero de todo dando las gracias por estar conmigo un día más me hacéis muy feliz de verdad siempre lo digo que me cuesta bastante esfuerzo porque no tengo muchísimo tiempo material para grabar entonces grabo cuando descanso y subo cuando descanso o sea este vídeo lo estaréis viendo no sé si el domingo o el lunes domingo domingo pero bueno os doy las gracias por estar conmigo un día más me hace muy feliz cuando me decís ana anita esto me funciona esto que me ha recomendado que guay que bien que va me encanta y sobre todo pido que pido siempre lo mismo positividad buen rollo alegría ponerle una sonrisa a la vida de verdad la vida es muy bonita o sea en serio disfrutar mi mayor consejo mi principal consejo es que disfrutéis porque sólo se vive una vez nos vemos el próximo día en el próximo vídeo amores chaito